Este vídeo muestra cómo los multimillonarios más ricos viajan en secreto, exigiendo privacidad, lujo y comodidad. Desde jets privados hasta coches de lujo y superyates. Así es como viajan las 10 personas más ricas del mundo. Número 1. Bernard Arnault. Bernard Jean-Thien Arnault, de 74 años, es un magnate francés de los negocios y es el fundador de la mayor empresa de artículos de lujo del mundo, LVMH. Louis Vuitton Moat Genesey. En 2023, Arnault tiene un patrimonio neto estimado de 236 mil millones, lo que le convierte en la persona más rica del mundo. Siendo el hombre más rico del mundo, solo cabe esperar que Arnault viaje con una clase y un lujo que muy pocos pueden permitirse. En primer lugar, el supermillonario conocido por su interés por el transporte de lujo posee un avión de negocios Bombardier Global 7500. Se dice que el Bombardier Global 7500, uno de los reactores de negocios más lujosos del mundo, costó la friolera de 73 millones de dólares, pero para el multimillonario es un precio pequeño por el lujo que ofrece el jet. Dispone de cuatro espacios habitables, una cocina de tamaño completo, una suite exclusiva para la tripulación y una capacidad de hasta 19 pasajeros. También tiene una autonomía de 7700 millas náuticas, una velocidad máxima de Mach 0,9, una cama permanente, una ducha real de pie, un televisor 4K de 40 pulgadas, una configuración de sonido envolvente de cine en casa con la primera tecnología de sonido centrada en el asiento, entre otras prestaciones. Aunque Arno acabó vendiendo el jet en octubre de 2022 tras convertirse en el centro de atención de los activistas climáticos en Twitter, el multimillonario sigue teniendo varios medios de transporte que gritan dinero. También es el orgulloso propietario del Symphony, del que se dice que es el mayor barco de la Fed, y el lujoso megayate está valorado en 150 millones de dólares. La embarcación tiene cuatro motores diésel principales y produce una potencia combinada de 10.240 cuba ario. Pero eso no es todo. Este megayate está diseñado para transportar a 20 pasajeros en ocho enormes camarotes y puede acoger cómodamente a una tripulación de 38 personas en 16 camarotes. El Symphony también cuenta con una piscina con fondo de cristal de 6 metros en la cubierta principal, un jacuzzi en la cubierta de solarium, un despacho y estudio privados, un cine al aire libre y una zona de estar. Este superyate cuesta entre 10 y 15 millones de dólares de mantenimiento anual y no está disponible para alquiler. Arnaud no se queda ahí y posee un jet privado, el de Shaw Falcon 7X, que cuesta más de 50 millones de dólares. Este lujoso jet cuenta con tres espaciosas salas de estar, una cama ejecutiva, una ducha a bordo, una cocina funcional y varias prestaciones más de las que solo pueden disfrutar los superricos. Este acaudalado multimillonario también tiene un Rolls Royce Don, un McLaren P, un Ferrari F4O, un Ferrari Sergio de Peninfarina y un Licken Hypersport. Ya sea para evitar a los paparazzi o únicamente por interés, Bernard Arno dispone de los medios de transporte más impresionantes, una elección muy apropiada para un supermillonario conocido por su lujoso estilo de vida y su gusto impecable. 2. Elon Musk Hablar de una lista de los multimillonarios más ricos y de cómo viajan es casi imposible sin incluir a Elon Reeve Musk. Nacido el 28 de junio de 1971, Musk es el consejero delegado y arquitecto de producto de Tesla Incorporated, ingeniero jefe de SpaceX, propietario de Twitter y cofundador de Neuralink y OpenAI, entre otras, tiene un patrimonio neto estimado de 174.600 millones de dólares. Aparentemente el hombre más rico del mundo en su momento, Musk es ahora el segundo multimillonario más rico después de Bernard Arno, por lo que solo puede imaginarse lo que es viajar como multimillonario. El multimillonario tiene un coche submarino que causó un gran revuelo cuando se reveló por primera vez. Este coche submarino era el icónico Lotus Spirit de James Bond, que aparecía en La espía que me amó y le costó al multimillonario 997.000 dólares. El coche submarino de James Bond tiene cuatro hélices y las baterías alimentan sus motores eléctricos en un compartimento estanco. El Lotus Spirit tiene un radio de giro de 6 metros y dispone de tanques de lastre que regulan su rendimiento en inmersión y ascenso. Este coche submarino solo tiene un asiento de plataforma diseñado para el conductor. Aunque no estoy seguro de por qué Elon Musk podría necesitar un coche submarino, no se puede negar que se trata de uno de los medios de transporte más lujosos dignos de un multimillonario. Musk nos demuestra que los suyos son los automóviles sofisticados. Tiene una gran variedad de coches Tesla, incluido el Tesla Model X, un Tesla Roadster actualmente en el espacio, un Tesla Cybertruck 2020 y un Tesla S modelo 2019. Pero eso no es todo. Musk es sin duda un ávido coleccionista de coches, ya que posee un Jaguar Roadster tipo E de 1967, un Ford modelo T de 1920 y un McLaren F de 1997, entre otros muchos coches que cuestan miles de dólares. Otra forma de viajar del multimillonario es a través de jets privados, y al parecer posee tres jets privados, cada uno registrado con Falcon Landing LLC. Posee un Gulfstream G-650ER y dos Gulfstream G-550 con números de matrícula N-272, BG y N-550, respectivamente, todos los cuales cuestan millones de dólares en términos de compra y mantenimiento. Por supuesto, todos esperamos que Musk, conocido por sus compras altamente lujosas, posea un superyate. Número 3. Warren Buffett. Warren Buffett es otro supermillonario que, sorprendentemente, viaja a todo lujo. El magnate estadounidense de los negocios y director general de Berkshire Hathaway, de 92 años, es la quinta persona más rica del mundo. Quizás se pregunte cómo Buffett llega a mi lista, teniendo en cuenta que es muy conocido por su realidad. Vive en una modesta casa de cuatro habitaciones en Omaha, que compró en 1958, y a menudo ha criticado los gastos extravagantes de otros consejeros delegados. Pues bien, parece que el multimillonario está más dispuesto a derrochar en viajes que nadie, ya que posee un jet privado, que compró por la friolera de 6,7 millones de dólares en 1989 y al que bautizó como el Indefendible, aunque más tarde fue rebautizado como el Indispensable después de que admitiera que poseer un jet privado le facilitaba la vida, sobre todo porque realiza una cantidad considerable de viajes como consejero delegado de un conglomerado mundial. Su afición por los jets privados llegó a ser tan masiva que en 1998 el multimillonario compró los operadores de jets ejecutivos Jets Asia, EHA y NetJets por 725 millones de dólares, mitad en efectivo y mitad en acciones en julio de 2022. Las flotas de NetJets Global incluían más de 600 aviones. Aparte de viajar con un jet privado, Buffett se mueve sobre todo con su atesorado Cadillac XTS, de 2014 con un motor de 3,6 litros VV6, que produce hasta 304 de par motor, con una velocidad máxima de 93, suponga que se pregunta por qué este multimillonario, propietario de unas 40 empresas, conduce un Cadillac XTS de 2014. Buffett reveló en una ocasión que solo recorre 3.500 millas al año y que no necesita necesariamente conducir coches de lujo. Además, un Cadillac XTS 2014 usado cuesta entre 23.500 dólares y 34.000 dólares, lo que mucha gente seguiría considerando muy caro. Esto es totalmente comprensible si tenemos en cuenta que la Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transporte de Estados Unidos afirma que una persona media conduce alrededor de 13.500 millas al año. Esto nos lleva a la gran pregunta, ¿posee Warren Buffett un yate de lujo? Su suposición es 100% correcta, ya que el frugal multimillonario no posee un yate de lujo. En una ocasión declaró, ¿Por qué querría yo poseer un yate? Todos mis amigos tienen yates. Aunque el consejero delegado de Berkshire Hathaway pueda parecer demasiado ahorrativo con su dinero, aún se las arregla para viajar en un jet privado en un Cadillac usado de 2014 que le proporciona toda la privacidad y comodidad que desea. Número 4. Jeff Bezos. Jeff Bezos es uno de esos multimillonarios que no se contiene cuando se trata de llevar una vida lujosa, lo que resulta evidente en su forma de viajar. Este hombre de 59 años es el propietario ejecutivo de la mayor empresa de comercio electrónico del mundo, Amazon, y también ejerce de astronauta comercial. Así que Bezos sí que se toma en serio viajar, ya sea a otro país o al espacio, entre que se desplaza a las instalaciones de Amazon en India, Luxemburgo y otras partes de Estados Unidos. Para viajes de negocios. Utilizar aviones comerciales seguramente no es suficiente para el fundador de Amazon en los negocios y en todas las esferas de la vida, el tiempo es dinero. Por eso no sorprende saber que el multimillonario posee varios jets privados para viajar en secreto y a todo lujo. Bezos es el orgulloso propietario de un Gulfstream G-650ER, cuya compra costó al parecer 65 millones de dólares. El Gulfstream G-650ER es uno de los jets de negocios más lujosos y rápidos, por lo que no es de extrañar que sea el favorito de los millonarios. Este jet está propulsado por dos motores Rolls-Royce BR-725 y vuela a una velocidad de crucero de alta velocidad de Mach 0,9 y a una velocidad de crucero de largo alcance de Mach 0,85. El G-650ER tiene un alcance máximo de 13.890. Es una representación real del lujo, ya que viene con un interior espacioso que tiene tres zonas de estar y puede transportar cómodamente hasta 19 pasajeros con espacio para dormir para 10, ya que cada silla a medida se puede convertir en una cómoda cama. Pero eso no es todo para Bezos. También posee dos de estos jets de lujo, que suman más de 130 millones millones de dólares. No es de extrañar que el G-650ER sea una de las mejores opciones para el multimillonario, ya que está exquisitamente diseñado para satisfacer las necesidades de vuelo solo de los superricos. Antes de comprar el G-650ER, Bezos poseía un Dassault Falcon 900X, otro jet de lujo que sustituyó por el G-650ER en 2015. Está claro que al fundador de Amazon no le asusta derrochar millones de dólares en sus juguetes de bajo lujo, ya que también posee un superyate. Imagínese tener un superyate de 417 pies. Casi por eso se desmanteló un puente histórico en los Países Bajos. Imagínese lo grande que tiene que ser este superyate para que, según se dice, cueste 500 millones de dólares e incluso necesite que su yate de apoyo sea lo suficientemente grande como para albergar un helicóptero. Pues bien, Karu, también conocido como Proyecto I-721, es el gigantesco superyate de lujo de Bezos y fue construido por la empresa naval Oceanco, con sede en Holanda. Se dice que Karu tiene múltiples cubiertas, una piscina y todos los lujos que puede ofrecer un barco flotante. Bezos es famoso por su Honda Accord de 1997 y a primera vista puede pensar que es un hombre modesto. Tiene que pensarlo de nuevo. Este multimillonario posee una de las colecciones de coches más caras del mundo. Algunos de los coches de su colección incluyen un WU Motors como en Hypersport, una limusina Lincoln MKT Stretch, un Ferrari Pinning Farina, Sergio, un Bugatti Veyron de mampostería y un Lamborghini Veneno Roadster. Número 5. Bill Gates. A pesar de su modestia, el multimillonario Bill Gates, cofundador de Microsoft, se destaca por su costoso gusto por los viajes y automóviles. Aunque es uno de los más ricos del planeta y se espera que viaje con lujo, sorprende su pasión por los medios de transporte lujosos. Declaró que volar en jet privado es su placer culpable. En primer lugar, el multimillonario posee dos lujosos Gulfstream G650 que ascienden a 150 millones y para una persona de negocios que viaja a menudo parece una compra necesaria, sobre todo por privacidad, comodidad y viajes de lujo. El multimillonario solía poseer dos Bombardier BD 700 Global Express hasta que ambos G650 Airs los sustituyeron. No es de extrañar que el G650ER sea el favorito de los multimillonarios. Este jet ofrece el máximo confort a pasajeros y tripulación y es también uno de los más rápidos del mundo. También posee dos Bombardier Challenger 350. Están registrados como N769QS y N754QS y han sido calificados por la empresa fabricante como el jet de negocios más vendido entre los principales departamentos de vuelos corporativos y operadores de vuelos charter de todo el mundo. El Bombardier Challenger 350 está propulsado por turboventiladores Honeywell HTF 7.350 y tiene una velocidad máxima de Mach 0,83 y un alcance máximo de 5.926 kilómetros. Esto significa que el Challenger 350 puede recorrer fácilmente varios países a plena capacidad de pasajeros. Este avión puede transportar hasta 10 pasajeros con el renovado sistema de gestión de cabina del avión que le permite controlar y conectar sin problemas múltiples dispositivos con acceso a Internet 4G aire-tierra. Junto con un lujoso mobiliario, el Challenger 350 cuenta con un diseño superior de su presión de ruidos, creando la cabina más silenciosa que cualquier hombre de negocios apreciaría de verdad, especialmente cuando mantiene reuniones o trabaja en vuelo. Gates posee dos aviones Challenger 350 por su confort y prestaciones. También tiene un hidroavión Cessna 208 fabricado por Cessna Aircraft, capaz de transportar 10-14 pasajeros y despegar o aterrizar en cualquier lugar. Posee un Airbus Helicopter H-135 con un alcance de 342 millas náuticas. Además de su flota aérea, Gates es aficionado a los coches de lujo, con un Porsche 911, 959 Sport, Ferrari 348, Rolls-Royce Ghost, BMW Series 7 y Porsche Taycan. Aunque no posee un yate, se rumorea que podría haber comprado el yate Aqua de 600 millones. Es muy fácil dejarse engañar por las camisetas grises y los vaqueros habituales del multimillonario. Pero al igual que sus camisetas de aspecto sencillo, están hechas a medida por el diseñador italiano Brunel Cuccinelli. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, de 38 años, derrocha en medios de transporte de lujo sin más preámbulos, sumerjámonos primero en el mundo de los medios de transporte de lujo que posee el destacado titán tecnológico. Zuckerberg posee un fastuoso Pagani Huayra, que ocupa un lugar destacado en la lista de los medios de transporte de lujo más caros e impresionantes, a pesar de ser relativamente menos popular que los Ferrari y Lamborghini habituales. Verdadera interpretación atemporal del arte automovilístico, el Pagani Huayra es un deportivo de motor central con una velocidad máxima de unos 383 kilómetros por hora, un tiempo de aceleración de 2,8 segundos. Este supercoche, con su aerodinámica activa, su potente motor y su impresionante estética, le costó al fundador de Facebook 1,4 millones de dólares en 2014, cuando lo compró. Y aunque pueda pensar que es una cantidad increíblemente enorme de dinero por un coche, recuerde que Zuckerberg vale 79 mil millones de dólares, así que esto apenas deja mella en su cuenta. Además, el titán de la informática es famoso por su modesto estilo de vida, por lo que es lógico que derroche en un coche cómodo y elegante. Zuckerberg también es propietario de un Volkswagen Golf GTI. Según la página web de Volkswagen, este coche, con un motor TSI de inyección directa turboalimentado de 2 litros, cuesta 30.350 dólares. Antes de adquirir el Volkswagen Golf GTI, el multimillonario circulaba en un sencillo pero cómodo Honda Fit y en una cura TSI. Aunque pueda parecer que Zuckerberg no es un entusiasta de los coches, el Meta CEO no teme gastar parte de su dinero en un jet privado, aunque no posee uno. El multimillonario superrico fleta un Gulfstream G650 para viajes privados. El G650, un favorito personal entre los multimillonarios más ricos, proporciona claramente al CEO todo el lujo y la privacidad que necesita, ya que utiliza regularmente este jet privado para viajes de negocios y personales. De hecho, Business Insider revela que el multimillonario realizó unos 28 viajes en solo dos meses. El coste total del alquiler de este jet privado asciende a unos 1,4 millones de dólares, financiados por Metacompany. A pesar de los rumores, Zuckerberg no compró un yate de 150 millones llamado Ulises. No posee un superyate ni un jet privado. Aunque no es extravagante con los medios de transporte, su patrimonio hawaiano muestra que puede gastar mucho si decide. Zuckerberg sabe viajar discretamente. Número 7. Larry Ellison. En el número 7, tengo a Larry Ellison, el presidente ejecutivo, cofundador y director tecnológico de la famosa empresa estadounidense de tecnología informática Oracle Corporation. Este imán de los negocios de 78 años también tiene un don para las cosas finas de la vida, especialmente cuando se trata de viajes privados pero lujosos. El director general de Oracle presume de tener una de las colecciones de coches más caras con las que la mayoría de la gente solo puede soñar. Sin más preámbulos, he aquí un desglose de los coches del lujoso garaje de Ellison. En primer lugar, el multimillonario posee un Audi R8 con un precio de partida de 158.600 dólares. Este lujoso auto tiene un torque de 602 y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,1 segundos. El Audi 8-Rail presenta un motor V10, un diseño impresionante y un sistema de sonido Bang & Olufsen. Ellison también posee el costoso Acura NSX, reconocido por su potente motor de 6 cilindros en web y turbo, que produce más de 553 cv. Ellison es conocido por regalar estos lujosos autos a amigos y empleados. Aunque parezca costoso, Ellison puede permitirse incluso un McLaren F1, uno de los autos más rápidos, con un motor de 6,1 litros V12 que produce más de 600 cv. También tiene un Lexus LFA de alto precio, impulsado por un motor turbo de 4,8 litros y 10 cilindros. Este auto es uno de los mejores de Lexus. Además de su colección de vehículos lujosos, Ellison es un entusiasta de la aviación con varios aviones, incluyendo su favorito, el Gulfstream G-650 y dos jets militares, un MiG-29 soviético y un CIA Marchetti S-211 de las fuerzas aéreas italianas. Sin embargo, el gobierno estadounidense prohibió al multimillonario pilotar el MiG-29 dentro del país por considerarlo un arma de fuego. Larry Ellison también siente un profundo amor por la navegación, y esto es claramente evidente, ya que el multimillonario ha sido propietario de una serie de lujosos yates de temática japonesa. Entre ellos, el famoso yate Lursen de 58 metros llamado Ronin, y un yate de 75 metros llamado Katana, construido por Blaum & Voss. Ellison fue dueño del yate Lursen Sol, naciente de 138 metros, vendido a David Geffen por ser demasiado grande. Luego compró el FedShip musado de 88 IMAEM, construido en 2011 y valorado en 160 millones, convirtiéndose en el 79 yate más grande del mundo. El yate cuenta con ascensor, spa, salón de belleza, piscina, gimnasio interior y exterior, sala de cine, una cancha de baloncesto e incluso una grúa para botar barcos de carreras. Hablando de barcos de carreras, Ellison tiene un velero de regatas, ya que es propietario de un sindicato de regatas y patrocinador del Oracle Team USA. Número 8. Sergey Brin. Sergey Mikhailovich Brin, el cofundador de Google de 49 años con Larry Page, no se contiene cuando se trata de viajes de lujo. En febrero de 2023, Sergey Brin tenía un patrimonio neto estimado de 88 con 500 millones de dólares, lo que le convertía en la novena persona más rica del mundo. Aunque Brin no tiene una ostentosa gama de coches en su flota, una cosa es segura, cada coche de su colección puede mantenerse en pie cuando se menciona en primer lugar una lista de coches impresionantes, el multimillonario tecnológico posee un Lincoln Navigator fabricado por la reputada Ford Motor Company. Cuesta más de 90.000 dólares. Un seis cilindros en Wombe de 3,5 litros impulsa este potente automóvil, y es el SUV más grande que produce la compañía automovilística. Brin también tiene un Toyota Prius, que es un coche híbrido con un DOHC de 2 litros, cuatro cilindros y 16 válvulas, y genera una potencia de 150 caballos a 600 revoluciones por minuto, lo que lo convierte en uno de los coches más ecológicos que se pueden comprar. También cuenta con parasoles dobles extensibles con espejos de cortesía iluminados, un sistema de climatización de una sola zona con filtración de polen, asientos delanteros calefactados, una consola central con reposabrazos y compartimento de almacenamiento, además de un magnífico exterior que llama la atención. El multimillonario también posee un Tesla Model S fabricado por Tesla, la empresa propiedad del también multimillonario Elon Musk. El Tesla Model X pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 1,6 segundos. Su velocidad máxima es de 200 kilómetros. El interior, personalizado con un tema de Batman, es futurista y lujoso con una pantalla táctil de 17 pulgadas que ofrece visuales en alta definición. Dispone de salidas de aire, asientos ventilados, filtración JEPA y amplios asientos para tres adultos. El último coche de la colección de Sergey es un Audi A6 con un TFSI de 3 litros que puede pasar de 0 a 100 kilómetros en solo 5,1 segundos. Brin también es un amante de las embarcaciones flotantes, ya que posee una flota a la que sus allegados llaman la Flota Mosca. Esta flota cuenta con un elegante yate blanco y plateado de 40 metros conocido como la Mariposa. Sergey Brin posee un yate de 78 metros llamado Dragonfly, que puede albergar a 14 pasajeros y 16 tripulantes, y cuesta 80 millones de dólares. También tiene el yate Firefly y varios barcos más. Además, tiene ocho jets privados, copropiedad con Larry Page, incluyendo un Boeing 767 llamado el avión de la fiesta, que costó más de 200 millones de dólares, y un Gulfstream G-650ER. Brin disfruta de viajar con estilo y elegancia. Número 9. Larry Page. El cofundador de Google, Larry Page, es un entusiasta de los medios de transporte lujosos. Posee una terminal privada y es copropietario de un Boeing 767 de 200 millones de dólares y dos Gulfstream Versus, aviones de negocios potentes. Estos jets pueden volar a 0,085 Mach y cubrir 12.000 kilómetros. También es copropietario de un caza Dassault Dornier Alpha, un avión de ataque ligero y de entrenamiento avanzado. Sus sistemas hidráulicos duales de alta tecnología incluyen mandos totalmente motorizados y el avión dispone de una cabina presurizada para una mayor comodidad, especialmente durante el entrenamiento. Se dice que estaba construyendo un coche volador, aunque el proyecto Kitty Hawk se canceló por razones inexplicables. Si viaja por carretera, el multimillonario también tiene a su alcance varios lujosos vehículos. Su impresionante garaje de automóviles alberga un Mercedes-Benz Kleiss C, una berlina ejecutiva compacta que puede personalizarse. Este coche está propulsado por un motor turbo de cuatro cilindros en línea de dos litros con propulsión híbrida suave y produce hasta 2.255 de par motor a entre 2.000 y 3.200 revoluciones por minuto. También posee un Maybach Kleiss S, símbolo por excelencia del lujo y el confort, este lujoso vehículo es conocido por su opulenta estética, con un sistema multimedia en bux de primera calidad, emblemas y rótulos estilizados y elegantes molduras, entre otros. Un motor biturbo de 6 litros en V12 lo propulsa y puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4. Larry Page también posee un Toyota Prius, al igual que su compañero. Este parece ser su vehículo más utilizado para viajar. Un Tesla Roadster y el Tesla Model S son algunos de los lujosos modelos de coche de la colección del multimillonario. El consejero delegado de Alphabet también posee un yate de lujo llamado Sensas, un yate de 194 pies que al parecer le costó al multimillonario tecnológico 45 millones de dólares. Este gigantesco yate puede transportar a 12 pasajeros en 6 camarotes y a 14 miembros de la tripulación en 7 camarotes. El exterior fue diseñado por Martin Francis Design, mientras que el interior fue diseñado por Philip Stark en 1999. Tiene una velocidad máxima de 14 a 15 nudos y una velocidad de crucero de 12 nudos. El Sensis está propulsado por dos motores marinos Deutsche con una autonomía de 6.000 millas náuticas. Eso no es todo de lo que presume este yate. Dispone de un club de playa privado, una plataforma de aterrizaje para helicópteros, una espaciosa suite para el propietario con vestidor, jacuzzi, zonas de comedor y asientos interiores y exteriores, e incluso una zona de solarium a la sombra. Número 10. Steve Ballmer Completa mi lista a Steve Anthony Ballmer. Si es usted un friki de la tecnología, probablemente le resulte familiar este magnate de los negocios de 67 años, inversórico propietario de los Clippers de Los Ángeles, que en su día fue director ejecutivo de Microsoft durante 14 años. Ballmer es, por supuesto, uno de los hombres más ricos de nuestro querido planeta, así que no debería sorprenderle verlo en mi lista. Con lo que he comentado hasta ahora, es casi imposible imaginar a multimillonarios mega ricos con otro jet que no sea el fabricado por Gulfstream Aerospace. Como todos los de esta lista, Stephen Ballmer utiliza un Gulfstream G650 para sus viajes privados, conocido por su impresionante autonomía de 7.000 millas náuticas y una velocidad máxima de 594 mpH. Como todo multimillonario, este exquisito jet de negocios permite a sus hombres viajar donde quiera, con estilo, comodidad y lejos de los paparazzi. Ballmer también muestra un interés encomiable por los automóviles, ya que su flota cuenta con una impresionante gama de coches de lujo. También posee un Mercedes-Benz GLS, un impresionante todoterreno que sale por 78.000 dólares. Este coche está propulsado por un seis cilindros en línea turbo de 3 litros, con tracción híbrida suave, y viene con características de alta tecnología y un llamativo diseño estético que es fácilmente la estrella de cualquier carretera. El multimillonario también es propietario de un BMW X 5M, propulsado por un motor de gasolina de ocho cilindros en quinto de doble cilindrada y altas prestaciones que produce hasta 625 caballos y acelera de 0 a 100 en solo 3,9 segundos, coronado con un llamativo diseño que grita opulencia. También posee un Rolls-Royce Wraith y el famoso Ford Fusion que lleva utilizando desde hace bastante tiempo. Si eso le parece importante, es impresionante. También se rumorea que Balmer tiene un yate que cuesta alrededor de 300 millones de dólares, aunque el multimillonario no ha verificado este informe. Con todos estos lujosos medios de transporte a su disposición, Balmer tiene lo que hace falta para volar con el mayor sigilo y comodidad en cualquier momento, cualquier día. Aunque estos medios de transporte puedan parecer extravagantes, ¿quién puede culpar al multimillonario? Cuando se es tan rico como el multimillonario de la tecnología, no hay absolutamente ninguna razón para no viajar en privado. En privado y dentro de la comodidad de los medios de lujo, la exclusividad y el confort que ofrecen son quizá una de las mayores razones por las que estos multimillonarios mega ricos poseen varios medios de transporte lujosos. Gracias por ver este vídeo. ¡Hasta la próxima!